Las medidas que utilizamos fueron 30 centímetros de altura, 10 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Es una herramienta para golpear, en esencial para clavar y extraer clavos. La pija es un tornillo de cabeza plana y extremo en punta que se utiliza para la carpintería. Primero escogimos una palabra de nuestro agrado, después la trazamos sobre la madera. Luego tomamos una pija y la golpeamos con el martillo para fijarla. Después con un desarmador le dimos vueltas para fijarla aún mejor para que no se zafe. Y continuamos así con cada pija.